En mi sangre por ser tu veneno, y ver tu amor de pura y desintoxicar Y cada día te extrañaba menos, me acostumbré a no tenerte al despertar Y no te niego que me dio mi infierno, hasta que un día por fin te pude olvidar Hoy vuelvo a soñar, ya me olvidé de ti Y cada día te extrañaba menos, ya no soñaba con llevarlo hacia el altar En mi sangre por ser tu veneno, y ver tu amor de pura y desintoxicar Y cada día te extrañaba menos, me acostumbré a no tenerte al despertar Y no te niego que me dio mi infierno, hasta que un día por fin te pude olvidar Y cada día te extrañaba menos, ya no tenerte al despertar Yo buscaba amor y tu diversión, fatiga en un nuevo papi, tú eras top Te entregaste ahora por tu corazón, mientras yo moría en una depresión Lo que fue lo mejor, volví a hablar tus almas, hoy en oscuro Ya lo supe, igual te acercó, un hombre feliz Y me acostumbré a vivir sin ti Aunque me acostumbré a vivir sin ti